Bueno coquetas, me he ido de mercadillo a por ropa de segunda mano y me he traído unos tesoritos que para que te cuento. Es verdad que también me he traído un par de fakes, pero bueno, si quieres verlo ya sabes, quédate que empezamos el vídeo. Bueno mis coquetas, como he dicho en la intro, me he ido de mercadillo y he comprado cositas de segunda mano y también un par de prendas nuevas que os enseñaré al final. Les enseñaré primero la de segunda mano. Voy a empezar por los fakes y claro voy a dejar para el final las dos joyitas de la corona. Los auténticos tesoritos de este haul. En realidad este canal yo lo empecé por esto, por la ropa de segunda mano, porque decía que se podía ir mona, se podía ir arregladita, a la moda, sin tener que gastar mucho y cuidando de nuestro planeta. Chicas, que la verdad, tanto consumo de ropa así como hay hoy en día, esto no es nada bueno. Entonces yo lo que intento siempre es eso, customizar mi armario, combinar todo lo más posible una prenda con otra para no tener que comprar más y en eso se basaba. Os voy a dejar por aquí al final de este vídeo el enlace de cómo comprar en el mercadillo y cómo lavar la ropa, que hice un vídeo específico con todos esos datos. Así que al final de este vídeo nada más que tenéis que pulsar en él y automáticamente os lleva a ese vídeo y os da mucha más información. Y aquí os traigo el primer fallo, chicas. El primer fallo es porque me equivoqué de camiseta. Sí, así como tal os lo cuento. Yo vi esta y luego vi otra que me gustó más, que la otra es de una forma como la siguiente que voy a enseñar, de esta con manguita caída, así anchita. También eran tonos azules, pero la otra tenía un estampado como así a cuadro tipo password, no sé si sabéis cómo es. Así que son cuadraditos, con distintos estampados cada cuadradito y era monísima. Era más ancha y la verdad que me hubiera quedado genial. Pero la puse en el montoncito justo donde yo voy poniendo siempre todas las cosas y cuando fui a coger todo para pagar, pues no sé, trinqué esta en vez de la otra. La otra se quedó allí y me traje esta. Bueno, tampoco pasa nada, no nos vamos a morir. Os digo, el precio de las prendas del puestecillo eran dos prendas por 3 euros salían. A 1,50 y si te llevabas una sola, pues te salía a 2 euros. En fin, os iré poniendo por aquí clic que he grabado sobre el mercadillo y tapa que vayáis viendo. Como digo, esta es una blusa que yo ya no es mi estilo, por decirlo así, el estampado que mueve es bonito, tampoco es que sea fea. Esta no tiene ninguna mancha, ni ningún roto, nada, está perfecta. Esa sí, tiene aquí una abertura sencilla, o sea, una camiseta. Lo bueno que tiene es que es súper elástica y es muy cómoda y fresquita. ¿Problema? Bueno, ya os digo que no es mi estilo. La intentaré llevar a mi estilo actual, más bojo, con complementos y demás, que lo estaréis viendo por aquí. Y también me queda muy pegadita aquí a la axila. No molesta porque digo que es elástica, no me molesta para nada, pero bueno, la otra me gustaba mucho más. Era más mi estilo, más la forma que me gusta y pues nada, fue un fallo mío que no estuve atenta, pero claro, ya después de estar como cerca de tres horas en el mercadillo buscando cosas, voy a tener la cabeza en otro sitio. Nada, me la estaréis viendo puesta y a sacarle el partido, de todas formas ya que la hemos comprado. El siguiente fallo es esta blusita, mirad que mona. La otra que digo que dejé allí era de la misma forma que esta, lo que pasa que esta sí que tiene un doble aquí en la manga y la otra no lo tenía. Pero la forma era igual, incluso el mismo tejido, así como tipo satén, pues se ve igual. Y nada, esta me gustó mucho porque de parte de arriba, así en rojo, como es el color ahora de moda, no tenía mucho. Y a mí todo lo que se ha estampado oriental, no sé si podéis ver ahí que son como flores de cerezo, de almendro. Y aquí abajo pues tiene todas estas flores. Y aquí tiene una aberturita, a ver, ahí la veis. Tampoco le vi ningún fallo, ningún roto ni nada. Y me gustó mucho. Vi aquí que era una talla 46. Ahí lo podéis ver. Esta marca no sé cuál es. No sé. Para Avignon, pero no sé qué marca es. Una talla 46, claro, yo me la puse así por lo alto y tal. Fallo mío porque en el vídeo que os digo, yo os doy un truquito para que no os pase eso. Y me la puse así por lo alto y como llevaba el bolso de la Rebeca y tal, digo, yo creo que me va a quedar bien. Y una 46, pues no chicas, me queda estrecha de pecho. Y me la he puesto de todas formas para que me la veáis como me queda. Y me queda súper estrechita. No me baja bien de aquí y de abajo. En fin, que no me está buena. Pero esto me lo compré un sábado y fui también al mercadillo del domingo para comprar así más cositas. Aunque no quiero llenar mi armario, ya os digo, de ropa. Quiero que me conviene todo. Pero bueno, yo sé que a muchos os gusta. Y lo que digo es que me encontré un puestecito con cosas de mercería. Y compré un lazo que os digo la idea. Por experimentar, bueno, digo ya que me entretengo. Mira, ahora se llevan mucho las prendas con una pieza aquí en otro tono o incluso aquí delante. Así que yo en ese puestecito del mercería me compré este lanzo ancho y la voy a descoser y se lo voy a poner por aquí. Yo creo que se parece un montón a las flores de aquí. A ver si lo pongo bien para que me lo veáis. No es el mismo tono, pero se le asemeja mucho. Y de todas formas, como vais aquí en los costados, pues nada. A 70 céntimos, chicas. Así que el metro, pues me traje un metro, que ya calculé que me sobra. Y me lo echaron de todas formas, bien despachado. Y nada, voy a experimentar. Le coseré por aquí, le coseré el lazo. Y a ver si con esa poquito de anchura a los dos lados, pues ya me sirve. Y me da pena de dejarla ahí en el armario. Otra cosita que compré en el puesto de la mercería, ya que esto yo lo digo. Mirad qué bonito este encajito en tono crudo. Porque voy a customizar una blusita que me he comprado, que me gusta mucho, pero la veo un pelín sosa. Entonces, os la enseñaré en un próximo vídeo. Pero que sepáis que el próximo vídeo va a ser de bolsos y complementos, chicas. Que he encontrado unas cositas monísimas a súper buen precio. Así que no te olvides de suscribirte para que yo te utilice y no te lo pierdas. Bueno, y ahora sí pasamos a lo que ya me ha quedado bien. Mirad, coquetas, he encontrado esta camiseta. Es una camiseta normal, cuellecito así de pico, aunque no me he pronunciado. Su manguita corta. Aquí tiene una abertura también. Y nada, lisa. Tiene el detalle de aquí, de la pincita en el pecho, por lo que me viene genial, la verdad. Y pone Maite Cuellar en la marca. Esta es una camiseta que te digo yo a ti que para los veranos de Málaga no vale. Esta es camiseta de entretiempo. Pero la vi que es un color similar, un poco más subidito que la de tiranta que tengo. Que os acordáis que me compré en Encuentro. Y digo, pues mira, para cuando entre la época esta de primavera o otoño, pues viene genial. Esta también me costó un euro y medio porque la compré a juego con otra prenda. Y ese es su precio. Os lo estoy poniendo aquí, look hecho. No solo probándomela, sino look hecho. Y no os preocupéis que no todo lo he puesto bojo. También he puesto casual y un poquito elegante. Así que no os preocupéis por eso. Lo he combinado con una rebeca porque lo he dicho, o como he dicho, la quería poner como... Como para antretiempo. Y la he combinado con esta rebeca verde. Y creo que me he puesto el pantalón marrón. Son tres colores. Yo me he atrevido, pero no metáis más de tres colores en un look. Si no, se queda demasiado... Ya cansa. Con dos colores está bien. Y con tres, pues perfecto. Pero cuatro ya queda mal. En fin, la he puesto con verde. La podéis haber combinado también con una rebeca marrón. O incluso tengo aquí una crudita para que veáis. ¿Veis qué bonita? Dependiendo de las capas que le pongáis o de los complementos, pues ya lo podéis morder a vuestro estilo. O hacerlo de distintas... Épocas del año, claro. La siguiente prenda que me ha venido genial, mirad chicas, es esta camiseta de tirantes negras. Sabéis que buscaba una parecida a la verde y a la color cardera en negra. No la he encontrado todavía, pero esta es como un crep. ¿Veis aquí? Y la verdad que está genial. Tiene un tirante bastante ancho, por lo que no tengo yo problema con el sujetador. Tiene el cuellecito con un vivo en raso. Y aquí la señora se ve que tenía el mismo problema que yo y se molestó en hacerle unas piezas en el pecho. Por lo que no me queda nada desbocado de aquí. Y también se vio que lo cortó, porque aquí veis que esta costura es manual, aunque sea máquina, pero no es de industrial me refiero. Así que me queda como un guante, chicas, para combinarla con lo que quieras. Creo que me la he puesto más elegante y ya no recuerdo. Me he probado tanta ropa a distintas horas del día que ya no sé cómo me lo he puesto. Pero bueno, por aquí lo estaréis viendo. 1,50 también. Y nada, se vino para casa. La verdad que es que me encanta cómo me queda. Es muy socorrida, porque tanto para luz más formales como más informales, pues viene genial y fresquita, ni te cuento. Y ahora viene una de mis prendas favoritas. No es la de tesoritos, porque no me termina de caer perfecto, perfecto. Pero bueno, a mí es que lo que más me gusta encontrar en los mercadillos son estampados raros. Porque sabéis que yo soy muy especial. Me gustan los coloreados. Os pondré por aquí una foto de uno que me encantó. Qué pena que no me cerraba. Y no me la traje para hacerme la blusa como chaleco, porque tenía aquí un cuello así un poco raro y no iba a quedar mal. Y iba a tener mucho arreglo. En fin, pero me encanta lo estampado así. Y ahora veréis por qué os lo digo, porque es que veis. ¿Cómo creéis que yo podía dejar esto allí? O sea, esto no sé si es sesentero, setentero. O sea, a mí es que sabéis que todo lo vintage y todas esas cosas me encantan. Esto es una prenda que está hecha a mano. Me encanta que esté hecha a mano. Yo sé el trabajo que cuestan estas cosas, porque mi madre fue costurera. Y son horas de trabajo. Y mirad, es un vestido. ¿Qué pasa? Que yo estoy a un vestido que no es absolutamente nada a mi estilo. Y de aquí de pecho me queda un pelín estrecho. Me marca aquí. O sea, los rollitos estos que sabéis que le gusta que se noten. Pues se notan. ¿Quién es su protagonismo? En fin, cuello a la caja, súper bien rematado. O sea, que tiene aquí, o sea, todo. No tiene etiqueta, pero es que se ve por dentro que está hecho en casa. Súper bien. Mirad. En fin, pero es que el estampado. Es que estos colores, o sea, es que no me digáis si es bonito. Yo me lo he comprado para cortarlo. Hacérmelo un blusón. Y es como me lo estaréis viendo puesto aquí. Bueno, me lo he puesto como vestido, pero también me lo he puesto metido por dentro de los pantalones como si lo hubiera cortado. Esto también estaría muy chulo con pantalones debajo. Que sabéis que a mí me encantan las superposiciones. Pero me está tan justo de aquí que no me queda bien. Cuando le pongo un pantalón, quedaría bien con unos leggings. Eso sí, unos leggings negros yo le pondría. Y quedaría súper gracioso. Mirad, no lo he probado. Me lo podía haber puesto para grabároslo vosotros. Pero bueno, que sepáis que me encantó. Es que también es un crepe así. Esto no transparenta nada, ¿veis? No transparenta nada. Me encantó el vestido. ¿Qué decís? ¿Os gusta? ¿Os lo pondríais? ¿Me veis con él? Es que es monísimo, monísimo. Vamos. Y antes de pasar a la joya de la corona, os voy a enseñar también otra cosa que me he comprado. Que por cierto, no lo he dicho, pero si soy de aquí, de Málaga, los mercadillos donde voy es el de los sábados. En la barriada de Welling y el de los domingos en el recinto ferial. Son los dos que tienen ropa de segunda mano. Los que ponen así de luna a viernes a diario los barrios no suelo encontrar. Así que directamente me voy los sábados y los domingos. Y ahí sí hay varios puestos con ropa de esos. También hay un puesto que yo os quería comentar, donde venden, aparte de ropa, venden mantelerías. Os pondré por aquí una foto porque es que hay preciosidades. A ganchillo, de lanita, de estos como de punto de cruz, bordado. En fin, me da una pena verlo con el trabajo que eso cuesta de hacerlo. Pero bueno, eso no tiene precio fijo, es lo que te quiera cobrar el hombre. Dependiendo del tamaño o de lo complicado que sea lo que te quiera llevar. Y él te va diciendo el precio. Entonces, de allí, yo estaba buscando alguno que fuera hecho a cuadritos. ¿Sabéis los cuadritos estos de crochet que se llevan ahora tanto? Que eso sí se puede desarmar. Pero todo lo que encontré fue más o menos redondo, o así continuado, que ya eso era romperlo y daba pena. En fin, que no encontré. Pero yo, por ejemplo, hace años, sí que me, os lo enseño para que lo sepáis, me encontré este pañuelo. Mirad, esto yo lo he utilizado por años en la playa como pareo, como toalla, en fin, para ponerlo en lo alto de la maca. Y en esta ocasión encontré una especie de, no sé, jarapa se dice. Pero mirad, chicas, a ver si lo pongo. Mirad qué bonita. No puede ser esto más bojo, más indie, más hippie, como quieras llamarlo. Mirad, es preciosa. Esto lo que pasa es que suele venir, porque como son como tintes naturales, veis, pues el tono este de aquí, pues está así como manchadito, tiene varios tonos en uno. En fin, pero vamos, eso es normal de cualquier tipo de tejido como esto. Esto sí tienes que lavarlo a mano y aparte porque destiñe. Yo pensé que iba a destiñir el negro y ha destiñido naranja, que supongo que sería la base del fondo. El negro no ha destiñido nada. Pero bueno, esto pues para decoración, no sé si te lo quieres poner como mantón. Mirad qué chulo. En fin, que me encantó. Y por esto el hombre me cobró pues dos euros. Por el otro me cobraron un euro, pero por este me han cobrado dos. Y ya por fin os traigo una de las joyitas de la corona. Y mirad chicas, encontré un kimono. ¡Guau! No me digáis que no está chulo. Mirad la blonda que tiene, tan bonita. Es un color mostaza. Que me combina perfectamente con todo. Colos verdes, colos carderas, colos marrones, colos beige, incluso con negro. En fin, con azul marino. Esto lo voy a sacar yo un partidazo. Que te muere... Ah, la tiene por toda la parte de aquí delante. Y no tiene... ¿Ves? Por detrás está así normal. No tiene nada. Y lo único que tiene, que lo he dejado para que lo veáis. A ver si lo podéis apreciar con esta percha. Es que aquí viene descosido. ¿Veis? Pero no está rota la blonda ni la tela. Simplemente se ha descosido. Así que no lo he querido arreglar para que veáis que a veces las cosas no se encuentran en perfecto estado. Pero bueno. No es una cosa que diga que está esto roto o algo así. Está todo bien. Y queda buenísimo. Me lo estaréis viendo por aquí. Y es que esto lo voy a sacar. Es que me lo he puesto con el conjunto que me estáis viendo y me he enamorado. Me enamoré allí cuando lo vi. Y me he vuelto a enamorar cuando me lo he puesto otra vez. Así que nada. Este no tiene marca, ¿no? No sé dónde es. No. En fin. Que me encanta. Mirad si es precioso y no me digáis que es una de las joyitas de la corona. Y el tesorito para mí de esta compra resulta que da la casualidad que es del mismo color que el anterior. Aunque yo no me lo pienso poner junto. Si no, yo creo que ya me veo demasiado. Es esta falda, chicas. Mirad que falda más molona. Yo creo que todas las faldas que yo tengo son del mercadillo. Menos creo que una que me compré en Estradivario una vez. Cuando se llevaba esto de como tutu por encima en color rosa. Todas las demás son del mercadillo. Y todas me quedan geniales. Esta es perfecta para mí. ¿Por qué? Porque no me da mucho volumen. Cae, no tiene excesivamente mucho rizo aquí tampoco. Y es elástica. Lo guay que encima tiene bolsillos. ¡Ah! Me encanta que tenga bolsillos. Y también, como veis, pues tiene aquí trabillas por si le queréis poner una correa. Chulísima donde las haya. Lo único problema es que se arruga. Se arruga bastante. Es un tejido que se arruga. Y, pero bueno, pues lo demás es que, no sé, me encantó. Cuando vi que me estaba buena de cintura no me lo podía creer. Y claro, esta como me la traje como dispareja pues me costó dos euros. Pero bueno, da igual. O sea, como si me hubiera costado cuatro. Me encanta. Esto ahora en verano, como me lo estáis viendo aquí puesto, queda genial. Pero es que en invierno me lo estoy imaginando. Con unos leotardos calentitos en tono verde o en tono marrón. Y el rebecón ese grande largo que tengo de Estradivario. Que eso me lo he puesto yo un montón este invierno. Y las botas campera marrones. Genial, genial. Me encanta. Si queréis un vídeo que os haga con falda, decírmelo. Porque yo tengo esta, tengo una negra, tengo una blanca y tengo una estampada. O si queréis solo un vídeo de falda blanca o en fin, comentadme por aquí abajo y os lo hago. Me encanta. Qué obvia decima. Es que no puedo deciros más. Está chulísima. Me gusta el color. Me gusta la textura que tiene. Es una farda con peso. Lo veis. Tiene caída. Y la largura para mí perfecta. Es que yo la vi y dije, tiene puesto mi nombre. Mónica aquí, ¿ves? Mónica. Y eso es todo lo de segunda mano. Ahora voy a enseñar lo de ropa nueva que compré. Encontré muchas cosas de segunda mano, pero como os digo, chicas, no quiero seguir acumulando. Me voy a ir comprando tanto sea de segunda mano como sea de tienda, lo mínimo posible. Tiene que ser algo que me llame muchísimo la atención o que yo crea que puede ser buena inversión para mi armario. En fin, que ya os digo. Y lo que me compré es que yo sabéis que tengo este pantalón blanco de lino. Este del H&M que me compré en una rebaja. Pero mira, chicas, una talla M. Yo me he hecho los looks con esto para vosotras, pero me he tenido que meter el pantalón con un calzado para poder haceros los looks. Entonces, mientras que sí, mientras que no, vuelvo a llegar otra vez a esta talla, porque el otro son de la L y me quedan bien, pero este del H&M es que me es imposible. Pues quería encontrar un pantalón blanco, pues no dejarme una pasta también en otro pantalón teniendo este. Y me costaba encontrarlo, pero resulta que lo vi en un puestecillo allí en el mercadillo. El puestecillo tenía pantalones de todos los colores. Tenía blanco, negro, el azul turquesa, era más verde que azul. Precioso, estuvo a punto de traerme el, pero ya os digo que no quería acumular. En beige, en marrón, en azul, no sé, lo tenía. Y lo tenía todo a 5 euros, chicas. ¿Qué queréis que os diga? Cuando yo vi el pantalón, que es este. Además, no transparenta en exceso, tiene su bolsillo con su ropa interior adecuada, no hay ningún problema. Y este es de pata ancha, o sea, pata ancha, no, pata recta, ¿veis? Bueno, aquí yo estoy cogiendo el merbajo porque me viene un pelín largo. Tengo que coser la máquina, está hilvanado. Y este es el pantalón. Tiene este cordoncillo que no sirve para nada, se lo quitaré porque es simplemente aquí como de adorno. Y tenía un montón de tallas. Yo me traje la XL2XL. Ahí creo que la podéis ver. Ahí. Y no sé, me encanta. El tejido, pues, es fresquito, ¿veis? Tiene un satinadillo, tiene un pelín de, no brillo, sino como satinado. Y tiene una caída muy bonita. Perdonadme que está sin planchar, porque lo tenía ahí cosiéndolo. Y me gusta muchísimo como me queda. Me va a ir súper cómodo, o sea, la gomilla perfecta. Los bolsillitos, por detrás es liso, no tiene nada. Y 5 euros. Digo, bueno, pues 5 euros sí me puedo yo gastar esperando a que el otro me quede mejor. Y mientras tanto, pues, me pongo este. Es verdad que el otro pues da más rollito, porque es de lino. Sabéis que me gusta, pero bueno. Prefería tener así un pantalón para poder ponérmelo, haceros los looks y que quede genial. Y ahora se viene el tesorillo. Las joyas de la corona sí o sí. Veis, chicas, yo, sabéis que yo a esto me lo compré, creo, hace un par de años. Y le he sacado un partido increíble, pero increíble. La verdad que es que tiene el tono perfecto para combinarlo con todo. Y en el mercadillo lo vi en color negro, el mismo en color negro. Y digo, pues mira, para cuando no me pongo este, me pongo en negro. Que digo yo que con algo me pegará, pero ya sabéis que yo negro tengo poco. Pero es que a la vera del negro estaba este que me he traído. Y claro, o sea, ahí mi alma hippie pudo conmigo. Entonces yo le vi como para sacar el mayor partido al que me he traído que al negro. Y claro, entonces estuve eso pensando, estuve pensando y digo, nada, me traigo el hippie. Y mirad, chicas, el hippie es este. No me digáis que vamos, no es bonito. Mirad, tiene así como un punto abierto, no sé, alargado. En varios tonos y entre medio de cada tono va en negro. Tiene aquí un cordoncillo, que bueno, esto es para las chicas más delgaditas. Pero ya sabéis que como yo tengo mucho pecho, me pongo esto aquí y parezco un canasto. En fin, mirad, empieza con naranja, veis, marrón, mostaza o amarillito, verde, agua, naranja y otra vez. Y termina con flecos. A ver cómo lo enseño, esperarse. Ahí veis. Termina con flequitos negros. Es monísimo de la muerte. O a mí me lo parece. Y no sé, yo le veo un montón de combinaciones. Es que lo podéis poner con toda la gama de colores que tiene aquí. Lo podéis poner sobre negro, sobre marrón, sobre beige. Lo podéis poner tanto con pantalones, como con falda, como con vestido. En fin, que vi que tenía muchas más posibilidades y le iba a sacar mayor partido a este. Y la verdad, que el precio no estaba nada mal. Ahí veis que son 13 euros. ¿Lo veis bien? No sé. 13 euros. Así que, ¿qué os parece? Lo estaréis viendo por aquí puesto. Y ya me decís si os gusta como me queda o no me queda. Si me da buen rollito, mejor lo hubiera dejado allí. Y bueno, os he traído de todo un poco. No olvidaros que ahora aquí, al final del vídeo, os dejo toda la colección que tengo de tesorillos de mercadillos. Por si queréis ver todo lo que tengo yo de compra hecha en los mercadillos. Y cómo comprar y cómo cuidar las prendas después de comprarlas. Y nada, que os digo siempre. Un super mega me gusta. Compartir si sabéis que a alguien le interesa. Y suscribiros, no olvidaros. Y nos vemos la semana que viene, coquetas.